Respecto a la obligatoriedad yo creo que sí, yo soy de las que piensa que la educación ambiental debería estar en la formación de todo profesional en nuestro país. Orientada de la manera en que yo creo que debe estar orientada, es decir, en que se adquieran algunos conocimientos básicos para comprender el entorno, más allá de lo que adquirió en su formación de enseñanza media, por ejemplo, pero ya llega a una formación profesional y por tanto todo profesional debería tener nociones de lo que implica el entorno, pero muy orientado a su formación inicial también, es decir, cómo a partir de mi rol dentro de la sociedad, de mi profesión, de mi actividad, yo puedo contribuir o afecto el entorno o puedo entonces implementar estrategias para minimizar ese efecto. Un arquitecto, por ejemplo, que tenga nociones importantes de cómo entonces contribuir a edificar edificios o construcciones que sean sustentables. Hoy en día hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Bueno, en fin, yo he tenido en la universidad, en mis electivos, hasta personal del área de la salud, que lo toman el electivo porque no tienen nada más que tomar. Y yo siempre les digo, ¿por qué entraste en el electivo? Dime la verdad. Profe, es que lo único que me adecuaba es mi horario. Y luego en el transcurso B se dan cuenta que una persona que trabaja en un CESPAN puede educar ambientalmente. Ay, me dice, yo pensé que eso era solo los profes de ciencias, ¿no? Y como ustedes cada cierto tiempo hacen educación, porque yo he estado en un CESPAN y sé que de repente aparece ahí una profesional y capta la atención y les habla de un tema, bueno, ustedes pueden ocupar esos espacios para esto. Si yo creo que debe estar obligatorio, debe ser obligatorio la formación inicial docente. Claramente. Si bien es cierto, no es exclusivo de los profesores la responsabilidad de educar ambientalmente si el mayor tiempo nuestros niños y niñas están en los colegios. Y ahí, es cierto, pasa más tiempo con ellos que con nosotros. Y ahí, entonces, un espacio bonito para educar ambientalmente. Pero no están siendo formados con esas competencias. Creo que debe ser obligatorio en la formación de profesores y de todas las disciplinas. La educación ambiental en Chile es un objetivo de aprendizaje transversal. No está orientada ni conectada con ningún contenido en particular. Yo un tiempo pensé que eso justamente, quizás por la misma razón que la persona que planteó este proyecto de ley, pensé que no era efectivo. Yo dijo, no es efectivo porque finalmente no está siendo efectivo. Y de hecho, por un momento, un periodo, también era de la opinión que debía estar conectada con cada una de las asignaturas. Para que de alguna manera llegue esta información a las futuras generaciones. Pero la verdad que con el tiempo ya de interiorizarme, de trabajar en el tema, de estar en los establecimientos, los resultados de las investigaciones, muchas publicadas, otras de ahí, esperando serlo, creo que la mejor manera es la transversalidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que los ciudadanos comprendan que esto es un problema complejo. Como es un problema complejo, debe mostrarse de una manera integral. Aquí no puede el profesor de ciencia hablar de contaminación porque lo va a ver desde su visión limitada de su especialidad. El profesor de matemática no sabe cómo hacerlo. El de lenguaje tampoco. El de educación física, ¿de qué hablo yo? ¿Cómo? ¿De qué? Finalmente, lo que cada uno ve las cosas parceladamente, monodisciplinarmente, y los problemas ambientales no son así, son complejos. Convergen en ese problema, como te decía yo, de contaminación del aire que hay hoy día, que yo miro para afuera, hay un montón de cosas involucradas. Por tanto, yo creo que debe seguir transversal, pero hay un pelo ahí, que como es transversal, ningún profesor lo enfrenta de la manera que corresponde. ¿Cómo debería enfrentarse? Pues de manera interdisciplinaria. Y ese es un cambio radical en la forma en que enseñamos en las aulas de nuestro país. Si nosotros le presentamos a los estudiantes un problema en torno al cual varios especialistas enseñan, pues estamos haciendo que los niños y niñas comprendan que un problema es complejo y las soluciones son complejas. Y todos debemos aportar. Entonces, creo ahora que debe seguir transversal. El gran pero es que debe haber una muy buena formación inicial docente, en comprender lo que es educar ambientalmente y sobre todo en el trabajo interdisciplinario. Los profes no están preparados para trabajar con la interdisciplina. Nos van exponiendo así, yo soy del área de la biología, soy bióloga de formación, y sentarse a hablar con un especialista con otro lenguaje es muy difícil. Pero aquí es un solo idioma, es un solo mensaje. Tan simple como respeto por el entorno, menos consumo de cosas. Recicla, reduce, rehúsa, que no tiene nada que ver ni con ciencias naturales, ni con el problema de contaminación, ni con el problema de fracciones del profesor de matemática. Tiene que ver con una cuestión de mi relación, de mi calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Por cambiarle en el fondo la mentalidad a las personas, a los ciudadanos. Necesitamos todo lo que compramos, tenemos que reducir. Y eso lo podemos llegar con ese único mensaje a partir de diferentes lenguajes. La historia, la ciencia, el lenguaje, la educación física. El punto es cómo coordinamos a todos para llegar con el mismo mensaje. Esa es transversalidad. Yo creo que la transversalidad, como es valórico, se ajusta más a lo que es educar para el desarrollo sustentable, más que el conocimiento disciplinar. Esa es mi visión de ya 15 años estar trabajando en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!